No sé si ustedes están claros. Yo no siento a Vital igual que antes. Es verdad, es por mí. Sí, esta reunión es por ti. Te estoy hablando con el corazón del hombre. Es para evitar hacer... Eso es normal. No me quieren hacer porque yo no hablo. De verdad. Man, Auri, ¿tú sabes que yo te cuento? ¿Estás brujo? ¿Dónde está Dalí? ¿Edestándole a Albuquerque? ¿Es de la que tiene suerte? Yo no sé. Es석 Mist, ¿eh? ¿Qué pasa que hace frío? Estoy soberano, loco. Eso es soberano. ¿Cuál? Para el programa matutino, para el otro, pero dime tu tiempo para yo decirle al loco. Mañana es jueves, ¿verdad? Lo hacemos mañana jueves, ¿verdad? Sí, lo que te digo es que tu salga. Está bien, oye mi amor, mañana lo hacemos en la noche, si se graba mañana, ¿verdad? Lo hacemos después, estamos de baño, ya lo hacemos siempre. Yo me siento un cucaracho. ¿Cómo? No ponlo, no ponlo ni un pelotón delante. El tipo está. Ponlo, 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 vamos a bailar. ¿En un video? La bachata, la bachata. ¿Y David, ¿sabes de bailar? Yo no sé cuál es la bachata. No, tú eres muy cuero, siéntate, mamá. ¡Coño, Ali! Ya habló, David, pero David, ¡ya habló David! ¡Ya habló David! Yo no traigo la bachata. ¿Qué dice? Márcame en un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es que baila contando, no puedo bailar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Me mencionó? Claro, te mencionas. ¿Quién encanta eso? El Napo. El Napo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El piso tirado. Yo estaba tirado. ¿Dónde está? Improvisado. ¿Dónde está? Improvisado. ¿Dónde está? Ahí lo único que se paró, porque... ¿Cuánto fue que tú faltaste, doctor? ¿Que yo? ¿Faltaste? El lunes. ¿El lunes? Ok. Porque tú sabes que tú eres miembro fundador de esto. Y... Al ser miembro fundador, eh... Yo entiendo que lo único que tengo que darle como media explicación eres tú. Tú sabes que esto nos ha costado muchísimo. Y... No sé si ustedes están claros. Yo no siento ahorita al igual que antes. ¿Es verdad? ¿Es por mí? Sí, esta reunión es por ti. Porque tengo informaciones tuyas que yo quiero que tú seas sincero delante de nosotros. Por favor. Ajá. ¿Qué información? Me llegó la información. No sé si es un chisme barato o es verídico, pues yo confío en ti, en tu... en tu seriedad, en tu lealtad a nosotros. De que tú estabas en conversaciones con Jessica por un programa con Amelia. Y ella. ¿Uno cámara escondida? No. ¿Cómo cámara escondida? Sí. ¿Cuánto no se juega? Ella lo sabe. ¿Qué pasa una chencha? Esto es una cámara escondida. No. No. No, en serio. Sí, en serio, en serio. Porque tú sabes que... Tú no tienes contrato de exclusiv... ¿Por qué atreves a preguntarme eso a mí? Tú no tienes contrato de exclusividad conmigo, Vitaly. Número uno. Yo no te puse a firmar un contrato de exclusividad. O sea, tú puedes tener tu libre alberdrío de toda tu... Lo que es tu imagen y todo eso. Pero... Coño. Yo te voy a dar un programa sin filtro. Una baja en el ticket de los otros. Para que tú trabajaras en equipo con Amelia. Entonces viene ahora de que... Tú sabes, de que trabajas con Amelia y Jessica. Entonces yo no estoy entendiendo eso. Mira que... Mira que... ¿Quién? Yo lo tengo ahí. Ok. Yo lo estoy hablando mentira. Mira. Mira el nombre. No, no sé, ¿verdad? Mira el título. Mira el... Mira el nombre de quien... Eh... ¿verdad? ¿Quién? Le hago un mensaje. ¿Qué dice? Que... Ella también como está hablando de eso. Te han tirado. Pero yo no tengo ni... Ay, no me hagan llorar. ¿Por qué ustedes me hacen eso? No, no, no. Usted se ha reunido. Usted ha hablado con Jessica. ¡Ay! No, no, no. De verdad. Ser real. Si... No, güey. Por lo claro a eso. Yo tengo que reírme. Porque soy de... Ay, yo no me voy a ir aquí. ¿En serio? No, es una pregunta, mi amor. Siento. Bueno, pues si tú dices... Pero no hace mi teléfono. No, 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 no. Yo no tengo ningún mensaje de Jessica. Nada. Siéntate ahí. Mírame. Escúchame algo. Santiago, pero es de verdad que tú me estás... Déjame hablarte. Nosotros no tenemos que revisarte el teléfono. Como te dije, le vi al verdrillo. Yo no tengo problema con eso. Con que... Tú... Eh... Otros proyectos se emprendan. Este tiene su canal de YouTube. Mucho cariño. Este tiene el ojo de Dios hondo. Yo estoy preparando todos mis retiros. Porque allá todo el mundo tiene como su plataforma. Aquí. Todo el mundo tiene lo suyo. Ay, ustedes me van a dejar morir sola. Porque qué plataforma tengo yo? No. Tú tienes todo. Tú tienes todo. Tú tienes todo. Exactamente por eso que estamos hablando. Que el lunes fue que yo lo hablamos. Por eso cancelamos el viaje a Miami. No sé. Y bueno, para Miami yo lo cancelé. Hay que tener cuidado con ciertas... Con ciertas cosas. Y yo estoy hablando desde el corazón. Tú sabes por qué. Tú sabes, contigo no la hemos jugado. Al final uno... Eh... Tuvimos situaciones. Pero nosotros nos reunimos. Así como tú lo ves. Después de la situación que tuvimos. Esto yo lo hablamos y dijimos. Esa loca por más que tú lo veas. Ya hemos traído que es real. Ajá. Entonces, para evitar que pase lo que sucediera otra vez. Uno prefiere mejor hablarlo. Y no llegar, llevar al tollo que yo hice otra vez. De hacer lo público. Tú entiendes. Mejor lo hablamos. Claro. En privado. Y te estoy hablando con el corazón en la mano. Es para evitar hacer... Eso no es verdad que me quieren hacer. Porque yo no he hablado con el corazón breve. De verdad. Manauro, ¿y tú sabes que yo te he cuento esto? Y te he hablado como... Tú no te vayas. Pero voy acá. ¡Vitalia, voy acá! ¡Búscala! 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 ¡Vitalia! ¡Búscala! 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 ¿Tú tienes que salir? ¡Búscala! ¿¿Por qué no vas a ir? ¡Para qué? ¡Para que sea más real! ¡Bú! ¡Traga la boca! ¿Para que cogí? ¿Cómo es? ¡Se va a entrar con mi teléfono! ¡¿Y las cámaras de esasご-! ¡No! ¡Para trajela! ¡Para que se vas a perder! ¿Estás grabando? ¡Hijo, elas semillas! ¿Por qué no me dijeron nada? Y para que sea real. ¿Iba a meter en un lío ya la vaina también? ¿Tú? Claro. qué sé yo porque ella me cuenta muchas vainas las semillas no traen la lluvia de 390 y tú no te dejaron a ti porque esto es una cámara pero ustedes son buenos actores no, Santiago es el mejor no, eso te sale todo problema no, difumínalo no, los muchachos lo difuminan no, no se ve, no se ve ella me mira así y ella fue de verdad no, tiene que rescatarla porque si no, no tiene sentido no, ya va a tener que vender no, no, no le dicen y subí y le hicimos esta gamba de escondidas no, ya me pusieron que tú estabas pensando que tú estabas pensando revisa a ver si se salió del grupo pero manda a buscar esa loc y por dónde he cogido ahora tengo yo que ir a la puerta o ver a la obligación ella y yo estaba más chivo y por dónde he cogido miren miren mira por eso mira ella es así así fue cuando yo hiciera ver la otra vez ya fue así mismo se trancó a gritos que ya hacía sentimental no porque ya de una vez supo que le están tienden una trampa alguien le dijo el chisme que era mentira porque ya yo dije no piense que yo soy el chismoso que es de esa gente me llaman si yo quiero coger la llamada no yo digo yo dije que me ven involucrar porque a veces me llaman al mediodía sin yo sin yo saber que me van a llamar pero y qué es lo que él soltaba él soltaba pero dónde ya está por mandan a buscar a los no pero yo en una cámara y acá él arriba no no yo te digo a uno de los muchachos porque hay una con coro que fue vitalia aclaró bien la cosa como tú la cámara Mira, te dije que te íbamos a agarrar, yo te lo dije que te íbamos a agarrar tu joder demasiado. Doctor, defiéndeme, porfa. Él no sabía, él no sabía. Mira, el Ruy va a meter la pata. Cierren ahí. Que yo iba a meter la pata y yo lloré con ella. Puedo decir que mejoras tú, amigo. Si tú me lo ha aprendido, ¿tú le vas a llevar a ir a ver? Claro. Mira, los de ellos son malos. Mira, desde el principio yo sentí, yo dije, tú tienes que ir a cámara. Yo lo dije, es que lo dejó como te seguían como inolvidos. Y tú iba a dañar la vaina allí, jodiendo con todo grano. Pero nosotros tapamos toda la vaina. Mierda, te llevas a la botón. Ella te dañó la vaina. Ey, aquí afuera está lloviendo. Ya hemos hoy todo. ¡Están huyendo, ey! ¡Están huyendo! Ella se llevó un seguridad y lo tumbó con todo el otro. Eso te ha grabado todo. Claro, pues ya muera. Tú vas lejos. Es el 8, es el último que tú te ha visto. Todo eso dice hoy. ¡Ay, fue duro! Ven, ven. No ponte ahí. Cuéntame de tu experiencia. ¿Y qué fue lo que te dio? Mira, se desconectó la vaina con esta. Mira, eso se desconectó. Se desconectó a eso, Medina, loco. Tú seas ara, loco. Medina, sal pa' afuera, a mí. Te llevo por ahí. Te llevo por ahí. Te llevo por ahí, vamos por ahí. Te llevo por ahí. Te llevo por otra. Mira, mira. Se lo puso por un hico, lo puso por un hico. Lo que pasa es que vida me trajo. Yo no tenía el vehículo y estaba lloviendo, pero yo no quería que me siguieran viendo llorando. Y afuera, como un estúpido, yo me salí. Yo no sé pa' dónde yo salí. Y estaba lloviendo, doctor. Mira, yo me fui pa' aquella esquina. Se fue por ahí, doctor. Para el borbón. No pa' el otro lado. Y es que también te le impuesta a que yo se vayó pa' allá. No, es que yo estaba a pie, pero no sabía pa' dónde coger y pa' dónde iba a coger. No, te necesitas a la cana ahí afuera. Es que me importa a mí. Yo lo que nada más decía, es que es una maldad que estas mujeres me quieren hacer. ¿En qué momento tú saliste de la broma? Porque al primero tú creías que era una broma. Tú estabas diciendo que desde el corazón, mira cómo me crevió. Ya ahí yo dije, yo dije, no, es una maldad, miren. Yo no tengo ni el número, ni nada. Le vi al cabo y digo, oye, pa' que ya vamos a salir de la mujer para allá. Que me saquen, pero que busquen otra forma. ¿Cómo lo crees esto? Quítale eso por ahí. Quítale, ¿cómo fue? Si queremos salir de ti. Yo dije, yo dije, yo lo siento raro, porque si quieren salir de mí, que busquen otra forma. Porque cómo me van a decir a mí que yo estoy maquinando con otra gente ahí. Yo dije, si tienen pruebas, ella en algún momento va a tener que decir la verdad. Porque no va a quedar culo tampoco que lo hace. Ahora, no te dijimos nada tampoco. Nada, yo caí en el gancho también. Tú no viste que tenía así como que, Dios mío, esta perra no me dijo nada. ¿Y quién te pasa que era el chivato? ¿Quién fue el chivato? ¿Por qué este me presentó? ¡Ay! ¡Anda al diablo! ¡Ah, pues verdad! ¡Ah, porque estas bromas... ¡Anda al diablo! ¡Ey! ¡Esa es una broma que no sabía! ¡Esta broma! ¿Tú no sabías esa? ¡Ay, doctor! Yo lo dudodete, pues yo hice un vaina político. Y hice al otro día una vaina política, lo que en la presentación. ¡Metió en PLD y PRM! ¡Esta salando, loco! Amel es mi amiga. ¿Eh? Amel es mi amiga, mi amiga. ¿Quién ha dicho aquí? ¿Quién ha cuestionado a tu mita? No. Yo marido. ¿Mari ha cuestionado a eso? Ah, bueno. Abre este mano, no te he contado nada. Ya, che, me... Me pusieron fe. ¿Qué madrugada hicieron? ¿Lloré contigo? ¿Tú lloraste, Nabil? Yo mirando a Nabil, claro. Nunca he llorado tanto. ¿Por qué tú sabes que era una broma? ¿Por qué lloraste? Oye, qué sé yo, yo me también... Oye, pero tú le viste los ojos huevos a él. Claro, él te va... Él te va... Yo no te me van a guardar los ojos. Yo me ganaba mucho en ti de esos dos lagrimones. O sea, con... 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 Y no puedo mentirnos. Cuando vos lo dije cancelamos el viaje de Miami. Sí, no... Sí, que tú dijiste que cancelamos el viaje de Miami. No, no, no. Yo saqué el par de vaina. Y se me ocurrió lo del lío de la otra vez. Claro, ¿qué habla de que cancelamos un viaje? Hay problemas de verdad. Todo en serio. Se me ocurrió lo del lío de la otra vez también. Sinceridad, sinceridad. Al principio, yo dije, esto es una broma que me tienen. Porque yo, dime, ¿y de dónde? Esto es una broma. Pero lo veía como que ninguno. Como que me daba como... Y este estúpido se ponía a llorar también conmigo. Es el mejor. No. Pero yo no te miraba a los ojos. Yo no te estaba mirando a los ojos. Este no me veía, pero yo me imaginé que era como me estaba diciendo eso de verdad. No me podía mirar y nada. Y yo, Santiago, pero tú no me estás diciendo esto. Yo iba a reír de mirar a los ojos, man. Yo sí quedé bien tieso. Y yo lo miraba a él. Dije, dije... Ay, no. Y yo mirándolo, dije, Santiago, tú no me estás diciendo esto. Y él ni me hacía caso. Y cómo se... Una vaina. Si tú te vio, ¿cómo se solucionaba ese caso? Había... 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 No, no. La pregunta es, la pregunta es... ¿Cuándo ya iba? Después que tú estabas ahí abajo, tú estabas así. ¿Quién te convenció de subir? ¿Quién te convenció de subir? Jota. ¿Qué te dijo Jota? Jota, me estaba abrazando y me estaba diciendo... Tú no puedes dejar que... Jota, es verdad, es verdad, es verdad, es una terapia. Póntame de una terapia. No te dejé que el diablo lo susque. Y me decías que tú te fue ahí así. No tomes decisiones precipitadas. Y tú no has hecho nada, tú no has hecho nada. Demuéstrale. Reflexiona, por favor, reflexiona. Jota, es una terapia. . Y yo no te decía Ay, algo raro ¿Y de qué es que se están riendo? Ay, ya lo dije No me diga nada Porque yo te lo estaba diciendo Y yo veía a Jota Mira Carlos Alfredo Carlos Alfredo Y yo veo a Marquito en una Que le estaba diciendo como algo a Isa Riendose Y yo pero hasta Y después veo a Ete Con un cuchucheo Y a Ete Mira allá Y esto que es algo de eso también No, el micrófono mío Ah, debe haberme lo llevado Porque en la mañana esto no está Ahora, si Ali no lo sabía Ali, tú eres malo Cuando tú saliste yo los insulté Al último que le dijimos fue a Nabil Porque él conoce los controles No los insulté No, de verdad ¿Quién era el chivado para ti? No, es que yo pensé Que lo que él dijo Yo pensé que era un daño Que me querían hacer Yo dije Porque él me enseñó esa imagen Me bregaron No, yo dije Y yo tenía un trabajo fino Es que ya no estaba Diablo Ay, me mueve Esta gripe me dio Esto fue lo que tú grabaste Cabeza ¿Pasale eso a tu ajota? ¿Ya lo pasaste? Esto va a salir a las 12 del día Señores Dele, no me gusta Cúrese Cumbito Y Santiago lo hizo bien Porque Santiago de una vez Cogió el micrófono Como vaya Ah, esta es la segunda No, pero que yo no podía hacer Yo no podía hacer esto Yo lo dejé ahí Y ya Esta es la segunda grabación Ajá Yo dije Ay, porque no hay nada Ahí está hoy Qué raro Esto es yo Tú sabes que Funcionó Esto ¿Verdad? La que tuvo credibilidad Claro 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 Cuando tú muestras de eso Hasta yo dudé Que yo la conozco Esta es mi hija Mi costilla Anda, el diablo La vi Nada, hasta cuando yo salí ahí afuera Que yo me acordé Que yo no vine en mi vehículo Y yo dije Ahora, ¿para dónde yo voy? Y está lloviendo Y yo tuve que seguir Caminando en la calle Y yo vine Ya hay persona loco Y está lloviendo Mojándose Búscale el pote de agua ¿Ah, señores? Caíste 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 Pero ya no van a ponerse Suscríbanse Suscríbanse